¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo los favoritos del año y bueno, va a ser unos favoritos diferentes a otros vídeos que he visto, ¿vale? de otras chicas pero bueno, yo quería hacerlo así y bueno, más o menos para que vierais lo que me ha gustado y vamos a hacer, bueno, no la comparativa, sino lo que me ha gustado de alta gama, ¿no? de, vamos, que productos más caros y productos más económicos entonces, bueno, vamos a empezar porque tengo bastantes cositas que enseñaros y no quiero que el vídeo se haga muy largo en primer lugar, bueno, voy a intentar hacerlo como por pasos prebases para el rostro, pues sería yo mi producto, bueno, mi prebase favorita cara, ¿no? pues sería esta de Make Up For Ever es la HD y bueno, es la tonalidad blanca me costó 30 euros y bueno, por 30 euros la verdad que es cara pero bueno, es que da muy buen resultado y la veo mucho, muy... que no tiene tanta silicona como otras prebases mi comparativa no es una comparativa, ¿vale? sino que producto caro y producto económico pues sería esta de Hint que bueno, la podéis encontrar en maquillaria por 10 euros trae 30 mililitros al igual que esta aunque parezca que esta tiene menos y bueno, la veo que tiene silicona pero menos silicona todavía que la de Sephora que Sephora es que es silicona pura, no me gusta nada así que bueno el tacto, esta es totalmente transparente y esta es un poquito más blanca pero la cara no se nota ninguna de las dos duración del maquillaje, las dos la verdad que bastante bien pero lógicamente yo suelo utilizar más la de Make Up For Ever cuando voy a salir más de fiesta y demás porque bueno la cara va a dar mejor resultado, ¿no? pues de bases pues a ver de bases tengo la cara que sería la Mineralize Satin Finish de MAC bueno, veía esto porque yo las tengo tumbadas es nueva, ¿vale? es la... es mi tonalidad perfecta es que me queda perfecta y es la NC37 diréis mucha pero ¿cómo puede ser eso? si siempre van de 5 en 5 por lo visto, según me comentan las chicas yo no lo sé hay en algunas bases que hay pues el 37 vamos, que no va de 5 en 5 porque lleva los pigmentos de ambas bases la NW y la NC no lo sé yo lo único que sé es que a mí me queda perfecta es totalmente mi piel y me gusta ya os dije y si no lo he dicho lo vuelvo a decir me gusta mucho más que la Studio Fish ya que la Studio Fish, bueno pues es más para pieles grasas y mixtas y yo ya soy vamos, tengo la piel totalmente seca entonces me noto muchas veces que la base pues demasiado esticada en mi piel entonces por eso no me gustó el precio 27 euros y mi base ¿está la económica? a ver aquí como veis está la pobre ya que ya no tiene nada es la... bueno Makeup Cream Makeup Cream es el número 4 me la enviaron de toquedecolor.com y yo la recomiendo tanto como para verano como para invierno es muy muy ligera parece que no vas maquillada y la verdad que da bastante buen resultado el precio 5 euros entonces esta la utilizo todos los días como corrector pues corrector mi favorito favorito el Pro Longwear de MAC me gusta más que el Studio Finish el que viene como una sombra al ser líquido bueno pensamos que al ser líquido va a ser menos cubriente y más más ligero ¿no? pero para nada es súper cubriente bastante fijo y no sé que me gusta mucho y muy duradero ¿no? por eso y este es el NC35 y mi corrector barato sería este corrector fijo de Deli Plus que es nuevo me lo he comprado otra vez es el número 2 y bueno pues me gusta muchísimo ¿vale? sí muchísimo la verdad que es el Pro Longwear es más como más líquido y este es como más espeso tienes que repartirlo y fijarlo bastante bien pero es totalmente fijo muy cubriente y la verdad que para día de diario está muy 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 bien el precio 2.50 creo que era era después como bueno como polvos bronceadores compactos y demás pues mi queridísimo Mineral Eye Skin Finish Natural que cuesta 27 euros y estos son los Medium Depth y a mí es que me alucinan estos estos minerales bueno estos polvos lo que no me alucina es el precio lógicamente pero es verdad que lo he utilizado muchísimo y con de mucho y bueno los más baratitos pues me gustaron muchísimo lo que pasa que lo utilizo más en verano estos de Débora viene como esto como una conchita y me costaron creo que 12 o 13 euros este es el número 4 se llama Massive Bronzing Power y bueno me gustan porque este es totalmente mate el Mineral Eye tiene algo de brillito pero es muy muy leve pero este es totalmente mate y me gusta bastante después como polvos translúcidos como ya sabéis en los últimos vídeos creo que he intentado fijar siempre el corrector con unos polvos translúcidos ya que veía que se cuarteaba a la horita o las dobras se cuarteaba bastante el corrector y quedaba bastante feo pues mi producto favorito caro es el este cuál es el preset de MAC y es el Dark esto tiene un montón de tiempo ya porque bueno lo saqué una vez en los favoritos porque no lo volvería a comprar pero bueno ahora le estoy dando bastante utilidad es este tono y bueno da un muy pequeño toque y la verdad que con esto me dura totalmente el corrector toda la noche y perfecto como sabéis mi obsesión con las ojeras y el translúcido económico pues serían estos los translúcidos de él y serían estos estos son no tienen apenas color para nada y bueno no da la misma no da el mismo resultado que los presets de MAC pero está bien para quien no se pueda gastar 27 euros que no lo he dicho en estos juegos translúcidos y estos valen 4 euros después de coloretes pues de coloretes tengo que decir que no tengo ningún colorete caro todos son económicos ¿por qué? porque yo no soy persona que me llame mucho la atención los coloretes no lo sé por qué pero no pero bueno os voy a enseñar los dos más favoritos de este año y bueno en primer lugar como muchos lo sabréis ya este es el blacher de H&M es el número 17 y bueno está súper usado ya pero todavía no hay manera de tocar es un rosa súper oscurito y de vez en cuando tiene como unos destellos dorados muy muy bonito el precio 4 euros que por cierto hoy he estado en H&M y no lo he visto no sé si estará agotado y luego los Vital Radiance de Revlon precio 3,90 o 4 euros en Maquillalia estos son los 06 Berry Radiance y me gustan muchísimo bueno es un tono muy bonito también también muy útil y no sé muy fácil de difuminar y demás a ver como prebase para los para los ojos o los párpados la prebase cara es la esta de Urban Decay que me la compré en Madrid cuando estuve la última vez costó 16 euros y tengo que decir que me gusta más que la de Too Faced entonces ya hay cada una esta es la que viene un poquito de color como veis con un poco de glitter y me gusta mucho la duración que tiene con la sombra y lo bien pigmentado que quedan pero esta esta es una maravilla y esta es la nueva de Zoeva su prebase el precio 4,90 y es maravillosa la textura me encanta porque no es una textura muy compacta no es difícil de difuminar ni de aplicar es una cremita parece una crema es muy fácil muy fácil es como una cremita como un bálsamo algo se aplica en el rostro muy fácil como ya he dicho de difuminar y luego cuando aplicas sombra los pigmentos lo que sea una maravilla es que en serio que es una maravilla vamos me esperaba menos sinceramente porque por el precio de 4,50 no te esperas que sea una maravilla de prebase así que yo antes de comprarme volver a comprarme esta o la de Too Faced me compraría de Zoeva con los ojitos cerrados vale como delineador pues bueno a mi los lápices de ojo me gustan y demás pero sigo con los gel liner o los delineadores en crema o en gel como se quiera decir y mi favorito caro es lógicamente el Black Track de MAC vale 16 o 17 euros cunde un montón pero un montonazo mira es el primero que me compré todavía es que es una maravilla y luego el económico pues este que me compré por ebay que lo habéis visto en estos últimos vídeos bastante y me costó que se me va a caer 4 euros a ver resultado el mismo este mi delineador lo hice lo he hecho con este resultado en sí es lo mismo pero tengo que decir que el Black Track dura mucho más este no este no dura tanto además si te haces así un poquitín se corre cosa que con este no pero para usar esto todos los días no uso esto cada una en sus pensamientos lo malo que es que este lo compré hace ya casi un año y no sé no sé tendré que buscar a ver si puedo deciros quien era el vendedor creo que era mi vendedor recomendable pero como ya no le compraba pues no lo sé bueno vamos a ir terminando como máscara de pestañas la favorita favorita cara es esta la la Queen de Elena Rubinstein y bueno es esta de Feline es una maravilla lógicamente me gusta hasta como huele la máscara de pestañas su espiral o aplicador es así y bueno si se trabaja te puede dejar unas pestañotas muy bonitas luego también la económica económica súper económica esta de Gin que ya la habéis visto también mucho que es la Masi Last Flexi que la compré en maquillaje hace ya tanto no bueno esta no hace ya tanto porque es el segundo botecito que gasto y a ver su aplicador es así oh vale me he manchado no no os preocupéis claro esta vale no lo he dicho esta de Lena Rubistain pues puede costarte casi los 30 euros y esta 5 euros que pasa que esta no te da en sí volumen te dan te separa bastante las pestañas te la alarga pero no te da el volumen pero bueno que para diario tampoco quieres ir con unas pestañotas no así que esta seguiré comprándolas seguro y para finalizar de labios para labios en sí bueno algo que en mi no era muy común antes pero ahora va haciéndolo poquito a poco es delinearme los labios ya que no bueno no me gustaba mucho y demás pero últimamente lo estoy haciendo desde que me dieron la oportunidad de probar este delineador y es el medio a ver este vale de Zoeva es de este color es precioso además que se adapta totalmente al color de mis labios y me gusta bastante la finalidad en sí que tiene yo me lo aplico me lo difumino un poquito y luego me aplico el labio así que perfecto y creo que el precio pues 4.25 no llega a 5 euros y luego de las labiales labiales pues bueno el caro lógicamente pues es uno de MAC este es de la colección limitada de Disney y este es de Cruella de Bill y este es es el Innocence no sé qué lo voy a enseñar mejor y no me complico la vida ahí lo tenéis vale el precio de este fueron 18 euros y es un este es totalmente el color que tiene me hago aquí un churro es precioso pero tengo que decir que para mi gusto son bastante caros y no duran nada en los labios por lo menos a mí y luego pues los baratitos tengo dos este el Summer Love de NYX tenía muchísimas ganas y no me arrepiento para nada de habermelo comprado es este muy bonito para que lo veáis es este y mi queridísimo queridísimo Maciato que es el que llevo en los labios está reventado pero bueno este mirad que reventado está pobre es que es una pasada Maciato Maciato el precio de NYX 2,70 creo que era y el de Maciato pues 3 euros sería o así no me acuerdo no me acuerdo la verdad pero bueno me gusta bastante el Maciato lo veo que dura bastante más que el de NYX y más que el de MAC no sé veo un color no sé que dura que se adapta bastante a mi piel a mis labios y dura bastante así que bueno sigo sigo con mi Maciato que es una maravilla el pobre y poquito más no he comparado nada ah bueno si tengo que enseñaros más pero bueno no he comparado nada de sombras porque bueno yo en si las sombras pues utilizo todas las que tengo más o menos las marcas pues bueno Mac intento algunas de Essence de Sephora de algunas paletas algunas de NYX más o menos voy combinando pero es que no es que tengo una favorita favorita sino que bueno que todas son para mi bueno de estos productos que he enseñado si tenía favoritos caros y favoritos baratos también como es muy común que me preguntéis por los productos que utilizo para mi cabello pues os voy a hacer os voy a enseñar los favoritos de este año ¿vale? en primer lugar voy a cerrarlo rapidito pues los Shampoo 3M bueno en este caso es para revitalizante para todo tipo de piel o de pieles no de cabello normalmente bueno suelo cambiar cada tarrito suelo cambiarlo he utilizado el protector del calor protector del color y todos me gustan ¿vale? el hidratante todos me gustan y ahora tocaba este así que bueno que lo probaré esto creo que me costó bueno le costó a mi madre unos 6 o 7 euros viene muy bien porque viene con su chapu y acondicionador y la verdad que me dura más de un mes me dura casi dos meses lavándome yo y mi madre la cabeza después el protesto el protesto de calor de 3M antes utilizaba el de Deli Plus pero me notaba que no me hacía apenas nada además me ensuciaba un poquito el pelo y y bueno decidí comprarme volver a comprarme este porque era el primero que probé después por barato me fui a Deli Plus pero he vuelto me costó 5 euros con una mascarilla para diario también de 3M que por cierto se me ha olvidado enseñar pero bueno pero vamos que estos son mis favoritos y es que me gusta muchísimo cunde también muchísimo y no sé bueno trae 300 ml vale ah bueno de los la los champú y el acondicionador 900 ml después bueno pues os voy a enseñar el serum y os voy a decir lo barato y lo caro el el caro el serum el serum que más me gusta es este el oro fluido de Revlon me lo compré en una tienda especializada de peluquerías y bueno es la mejor compra claro me costó casi 20 euros pero bueno es una pasada lo llevo utilizando casi un mes y mirad lo poquito que ha bajado trae 100 ml y me encanta me encanta me encanta vale es aceite de argal y como ya sabéis bueno el aceite de argal pues es rico en vitamina E y en aceite graso esencial le fortalece el cabello proporcionando una extrema ligereza es increíble